De acuerdo con datos del Sindicato de Educadores Costarricenses SEC, desde que empezó la pandemia del nuevo coronavirus, unos 50 docentes han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Nosotros nos unimos con el dolor que existe a nivel nacional de todos los fallecimientos del COVID y también de los fallecimientos docentes que en estas últimas semanas han venido en aumento. Los profesores del Instituto de Alajuela también aprovecharon para rendir homenaje a los 3.547 fallecidos por COVID-19 a nivel nacional, según datos brindados este viernes por el Ministerio de Salud. Yo digo que la parte pública más vulnerable porque estamos cerca de muchísimos estudiantes todos los días por muchas horas y bueno, esta es una manera, un poquito de esfuerzo para solidarizarnos. Cabe señalar que el Instituto de Alajuela tiene una población estudiantil aproximada a los 1.300 alumnos y 120 profesores. Gracias. 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 Gracias.